Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les quiero hablar acerca de un concepto que me parece clave, que es el tema de la autoestima. ¿Qué es la autoestima y si es lo mismo la autoestima que el narcisismo? Vieron que hoy está muy en boga esto de este es un narcisista, el otro es un narcisista. Bueno, ¿qué quiere decir esto de ser un narcisista y si es lo mismo de tener una alta autoestima? Bueno, en principio la autoestima es la valoración, la percepción y el aprecio que tenemos que tiene una persona cerca de sí misma. Es una evaluación subjetiva de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos con respecto a nuestras habilidades, a nuestros recursos, a nuestra imagen, a nuestras características personales, a nuestra apariencia física y también cómo valemos como personas, como individuos, como profesionales, como trabajadores. Tiene que ver con la imagen que tenemos acerca de nosotros mismos, ¿no? Esta imagen, uno no nace con esta imagen, esta imagen que tenemos acerca de nosotros mismos se va construyendo con nuestra crianza, en principio el vínculo con nuestros padres. No es lo mismo si siempre fuimos nombrados como el desastre de la familia a la inteligente o la linda de la familia o esa persona a la que le cuesta. Entonces, bueno, todo esto, ¿cómo fuimos nombrados? El lugar que fuimos ocupados en nuestra familia y todo va a incidir, va a ser determinante en la construcción de esta imagen. No es lo mismo haber sido la destacada en determinada actividad o el destacado en determinada actividad a aquella persona que se le situaron o se le remarcaron las dificultades o los obstáculos, ¿no? Entonces eso es, por un lado, uno de los factores que va a incidir en la construcción de nuestra autoestima. Otro de los factores es justamente en nuestras experiencias vitales, bueno, las personas con las que nos fuimos relacionando, cómo nuestros despliegues de habilidades, los entornos nos van a ir marcando. No es lo mismo si nos fue bien en la escuela, si nos fue mal, si en la escuela teníamos un grupo de amigos, si en la escuela sufrimos bullying. Todo eso va a ir, las experiencias vitales que vayamos teniendo van a ir incidiendo también en la construcción de la autoestima. Y por otro lado, trabajar en la propia autoestima es algo que podemos hacer. O sea, la autoestima no tiene nada que ver con esto de mirarse al espejo y decir uy, qué lindo que soy, qué linda que soy, sino que tiene que ver con respetar, tener como cierto registro de nuestros recursos, de nuestras habilidades, de nuestro estilo, de nuestra forma, respetarlos, darle lugar a ese estilo, a esas formas, y no estar todo el tiempo exigiéndonos o criticándonos con esto de cumplir con determinados modelos sociales o ideales en relación a lo que es la imagen personal. Entonces, en este sentido, es clave registrar que la autoestima no es sentirme el mejor, el más lindo, el más poderoso, el más inteligente, sino registrar nuestras habilidades, nuestras dificultades e incluso a veces hasta reírnos de esas cosas que nos pasaron, en donde la pifiamos, en donde no nos fue tan bien. O sea, ser flexibles y amorosos, amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos desde aceptar que somos humanos y que, bueno, no siempre podemos ser los mejores o no siempre nos sale todo bien, pero aún así valoro mi recorrido, pero aún así le doy lugar a mi necesidad. Entonces, desde ese lugar es clave y la autoestima sería un rasgo o una cuestión necesaria, digamos, para tener un vínculo saludable con nosotros mismos y con la vida. Ahora, el narcisismo, un poco de narcisismo, podríamos decir, un poco de amor propio, es necesario porque sin este amor propio, digamos, nos arrasan. Pero otra cosa es la personalidad narcisista o el trastorno narcisista de personalidad que se llama, que es una patología donde la persona está todo el tiempo centrada en sí misma, mirándose a sí misma y desconoce, niega, no tiene registro del otro. Y al no tener registro del otro, puede hacer el vínculo con los otros como un instrumento, como algo de uso en lugar de, bueno, de construir un vínculo donde hay reciprocidad, ¿no? Entonces, el trastorno narcisista o el narcisismo no tiene nada que ver con la autoestima. El narcisismo, ¿ustedes saben quién era Narciso? Narciso, digamos, cuenta la leyenda, es un mito, que estaba tan enamorado de su propia imagen que se estaba mirando en el lago y se murió ahogado. Por eso, el narcisismo es como una patología, digamos, que lleva a como cierta cosa destructiva, porque en realidad la persona que termina muerta, o sea, ahogada de su propia imagen. Y a los que tienen al lado, la persona narcisista los destruye bastante, es como genera una complicación, es difícil relacionarse con una persona con trastorno narcisista porque nunca te escucha, nunca le da lugar a tu posición, ¿no? Entonces, puede aparentar una persona narcisista que tiene un exceso de autoestima, puede aparentar que tiene mucha seguridad, pero sin embargo es como una seguridad inflada, ¿no? Que en la medida en que vamos registrando, vamos viendo que es como una sobreactuación de algo de lo que se carece, ¿no? Y está buscando esta persona constantemente la admiración y la validación de los demás. Es como que necesita esto para reafirmar su imagen. La autoestima es siempre los seres humanos vamos a necesitar de la validación del otro. Pero el tema es, yo no soy la validación del otro. La autoestima tiene que ver con poder construir un filtro entre lo que el otro piensa de mí y lo que yo pienso de mí mismo. Cuando podemos construir ese filtro y no dependemos exclusivamente de los likes que nos den o de la mirada del otro, ahí, bueno, vamos a construir un vínculo sano con nosotros mismos. El narcisista está todo el tiempo buscando, como chupando, la necesidad que tiene de desesperada, de validación, y, digamos, después cuando el otro no le sirve, lo descarta como objeto, ¿no? Entonces, por eso tiene una autoestima frágil, ¿no? Y su comportamiento va a estar como impulsado por esta necesidad de validación. Cuando ya obtuve la necesidad de validación, te descarto. Entonces, la autoestima implica una valoración propia, una valoración propia que tiene que ver con el efecto de los vínculos, de nuestra crianza, de los vínculos que vamos construyendo, pero a su vez tiene que ver con, es como un filtro que creamos nosotros donde podemos, de alguna manera, reírnos y aceptar fortalezas y debilidades. Fortalezas, debilidades, humanidades, ¿no? Permitirnos fallar también tiene que ver con una alta autoestima. Muchas veces a los chicos se los refuerza, decían, dale, sos un genio, sos bárbaro, sos perfecto, sos esto. Y tal vez se cree que así se está trabajando en la autoestima. Yo diría que no es tan así y hay que ver bien, porque muchas veces eso los deja lejos de fortalecidos en la autoestima, los deja en una posición de mucha exigencia que ante el primer fallo es como estoy allá arriba, soy el genio y después soy una porquería, no sirvo para nada. Eso no es autoestima. Eso es como, bueno, exagerar algo cuando en realidad, bueno, uno va construyendo y se va equivocando y no siempre ni es el mejor ni es el peor. Así que espero que les haya servido este concepto. Es un concepto clave, sobre todo en un momento donde estamos tan expuestos por el tema de las redes, a la imagen, a qué es lo que el otro piensa de mí, a quién soy yo, ¿no? Y si yo siento que soy en función de los likes, de la mirada que me devuelve el otro, me pierdo la posibilidad de construir mi propia imagen y que esta imagen me sirva como guía en mi vínculo con el otro y no que me deje arrasar por la mirada que me devuelve el otro. Bueno, espero que les sirva este concepto. Es una herramienta para pensarnos, para conocernos más a nosotros mismos y ver qué es lo que nos pasa con esto de nuestra propia imagen. Les mando un beso grande. Espero que anden muy, muy bien. ¡Gracias!